Episodio Reviso porque el juego no se ve, porque... Uy, ya, ya, ya se vio Llegó, vio, oye Y voy a desmutear a gringui Aló gringui Hola, ¿me escuchas o no? Si, 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 es que te había motivado para no No saliera tu conversación ahí, empezando directo. ¡Hijo de perra! Uy, pero me llevé a dos por delante violentamente, gringui. Casi te llevas a 70, hijo de puta, marica, por último. Bueno, empezamos bien, gringui. Pues, marica, se escucha bien. ¿Y se ve también bien? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Uy, que mal parido, oiga. ¿Vieron que me salieron en la arriba? Por ese balcón que... No, en el balcón de la derecha a la derecha, sí. ¡Ah, hijo de perro! ¿Qué te he generado, oye? Cuando eso me va a salir otra vez, ¿no? ¡Estoy recargando! No, pues ya, no, no voy a salir ese pedero. ¡Ah, no, salió, salió! ¡Hijo de puta! ¡Sí, mírelo! ¡Qué mal parido, weón! Sí, pero ese es otro que a mí me mató el Bardi, weón. Aquí tienen una abierta hasta el culo, weón. ¡Vaya, cerro! ¡Bienísima, Cerdy! La cámara, recuerda que te pueden ver. ¿A tu derecha? ¡Ahí está! ¡Uy, qué perro! ¡Bienísima! ¡Bienísima! ¿Las manes la tienen clara los compañeros? ¡Bienísima! ¡A dan, 15 segundos! ¡Defensores neutralizados, vencen los atacantes! ¡Bien puta! No hemos muerto ninguno ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Voy a cambiar el cargador! ¿Dónde está el alivio ahí? Ya la estoy, güey ¡Lanzando el disco de espinjas! Yo no le dije a la impresión de que hay un piro detrás del escritor ¡Voy a cama a marear! De atrás del escritor no hay nadie gringui Hay un piro aquí en el pin 4 ¡Vamos! 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 ¡Por derecha a izquierda, güey! ¡Re a la derecha, gringui! ¡Pero re! ¡El de la derecha nunca entró! No, no, no está entrando un parido. Tengo miedo. No temas, gringui. Hay uno en tu norte. Ok, ok. Afuera, afuera. Está haciendo rapeo intenso y extenso. Pero ya no lo escuché más. Reponiendo cargador. Cargas en su sitio. Tenemos un pez. Espérate, hija de la chingada. Perdona, Serdi. Uy, espera, gringui, por favor. Pásame ese pack de hacks. Y estaba por allá cogiendo un calendario a ver cuándo tenía ya turno. Y tumbó un montón de huevonadas y todo. Ay, qué pena, qué pena. Toda nerviosa la chingada. Y yo luego caí en cuenta. Uy, sí, ¿sabes, marica? Y yo ni al caso. Claro que es que uno ha enfocado a lo que va, Aníbal. Sí, claro, marica. Yo era por mi gatica y yo no me di cuenta de la mierda. Pero claro, pasaron un montón de cosas y yo... Y yo por mi gata está bien. Lol. Ya le rompé los drones a Twitch. Yo creo que se fueron a dar la vuelta, güey. No. No nos hemos quedado con nada, pero... ¡Ah! El cachimbas. El cachimbas no, sino la mierda de esa, Geisha. Geisha. Ok, bye, 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 bye. ¡Ahí a tu izquierda también! ¡En la detrás de la izquierda hay nadie! ¡Uy! ¡Pue puta! ¡Ahí a mi izquierda también, sí! Escucha, pelopail. ¡Uy! ¡Ahí a mi izquierda! La cámara está funcional, pero tampoco es que esté excelente. Ay, marica, no les plantaron paila. Uy, no paila. ¿Qué hacer? Estos manes tienen un ping bizarroso porque no más uno tiene que salir. Ah, pero es que también se lo estaban piñando. Sí, es cierto. No, marica, están que tienen un pinguele, hijo de puta. Pero donde hijo de puta salió, yo lo vi ahí en la cima. Tengo 367 lucas. Sí lo escuchaba, pero lo confundí con un compañero. Está dentro de habitación de naturaleza. ¿Tienes cuatro? 327 lucas. Uy. Ok, pucha. Sí, de una. Mira. Tengo esta transacción en proceso. Espérame, tratamos de solucionar aquí la partida y... Lista, lista. Están rompiendo. Están rompiendo. Seguro limpio. ¡Uy! ¡Mal parió! ¡Uf! A ver, ¿dónde se los roto? ¡Uy! ¡Ahí están abriendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! No los veo por ningún lado. Vamos a multiplicar ahí. Mira los fotos que te envíen Griggy para confirmar el número ahí. Ah, Whatsapp? Si es. Le han detectado. Puta marica vienen por... Si, ese es 1737. Tengo tambor. Y aquí dentro de ping 5, esta la hijo de puta, mando el drone a buscarse. Están droneando por todos lados. Donde el tambor hacia la habitación de la naturaleza. Salió la abeja, por ping 5 avanza hacia el este. Listo. Es perro. El sneaky como que no esta sirviendo. Le puse siguiente. Y se quedo cargando. No se puede acceder al sitio. Perfecto. Ay puta madre. No he oído estos piros. Último agente aliado de pie. No, para ahí le he oído. No se cuenta que son competentes, pero tampoco son dios. No son demon. Esos mejores momentos. Se quedo pegado. Falta en 15 segundos. Uy, notificación de Twitch. Falta en 10 segundos. ¿Quién es? ¿Quién es? El que me da la alegría el día de hoy. Misión fracasada. El marica severo el equipo. Que joder real. Uy, mira eso. 6, 8, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Porque me dijo el man, yo lo tengo para mañana por la tarde, entonces, ah pues, entonces que sea mañana por la tarde, y el marica llegó, te demoró un visaje, eso sí, pero me cambió el mod y toda la mierda, entonces, quedé feliz y contento. Llevaba mod de cambio, es que ese es el punto, no le dicen, no, yo le cambio el mod, pero vengo en 20 días. No, no, a mí una vez me dijo, lo arregló, primero lo arregló, y luego se puso a mirar, y dijo, pues es que este mod le está fallando un poquito, está como intermitente, yo se lo cambio, y era un mod. ¿Le está fallando un visaje? Sí, que era un mod 2.4, y me puso uno 5G, y ya no, pues, me ha hecho, bueno muchacho, señor, que era un cuchito. ¿Era un cuchito? Sí, que era. ¿Estaba tapando un poco o qué? No sé, pero, lo que sé es que yo antes había pedido que viniera un piro a revisarme esto, porque a mí se me hacía que, hijo de puta madre, estaba fallando. Y el piro vino y me dijo, no, es que es un cuchito y un espejo, y yo, ¿qué? Sí. Y este piro sí vino, y sin que yo le dijera ni mierda, me lo cambia, entonces. Entonces, 5 estrellas para el señor, y una chupada. Tuso, buenas las tengan, eso. Uy, uy. Si jugamos, pa, soy de PlayStation, de PlayStation. No, mi querido Adrix. Y si la cagamos, ¿por qué? Porque nosotros sí somos de PC, mi querido Adrix. Yo me quiero suscribir, pero no me dejan, ¿cómo así que no te dejan que, Juanjo? ¡Que de puta! ¡Marica! Ya van para allá, ya van para allá. Cuidado. Todo suyo. Ya, ya. Está hecho, está hecho esto. Llegame al drone, gringui LOL Por favor Si vas a plantarme, bichas Ya llegó el plantis No, no, te está gustando Muerto, muerto ¡Buenísima, hijueputa! ¡Buena! Pues, gringui, ganamos esta partida con de todo Con transferencias, con peleas suyas Por allá, con tin, tin, tin Pero ganamos Sin problema Y con MVP además Con el pipi